Bienvenidos a otro capítulo de Cosmoartes. Hoy estamos en las Islas Bahamas para ver la escena del arte contemporáneo aquí y vamos a visitar la Galería Gwenshuwa, donde conoceremos a diferentes artistas y a su directora. Vengan conmigo. ¿Qué es la Galería Gwenshuwa? ¿Qué es la Galería Gwenshuwa? Bueno, Gwenshuwa Art Gallery fue creada para mejorar el arte de los artistas en la isla. Es el primer de su tipo aquí en Exuma. Porque Exuma es una de las Islas de los Bahamas de los Bahamas. ¿Qué es la Galería Gwenshuwa? ¿Qué es la Galería Gwenshuwa? ¿Qué es la Galería Gwenshuwa? Especialmente la Galería Gwenshuwa de los Bahamas de los Bahamas. Así que los artistas que muestran su trabajo aquí están expuestos a la Galería Gwenshuwa. Ahora se sienten nuestra presencia. Se sienten que existen. Se sienten que tenemos talento aquí. Así que estamos empezando a intercambiar y compartir. Bueno, es una de mis favoritas pinturas porque se depicts las hermosas de los aguas de la Exuma. La Exuma Island ha 365 quays. We have lots of quays, y el más bonito de agua se puede ver. Estoy muy contenta de la agua de Exuma. La pieza depicts ese sereno, un beato seascapo. El país es un... ¿Cómo se puede decirlo? Es un mundo de la virgen. Es un poco. El corpus es... la vegetación y el corpus es ahí, gris y vibrante, juxtaposed con la color turquoise que tenemos. Estamos con el artista Michael North, quien es un artista local de aquí, de las Islas Bahamas, en Exuma. Y, Michael, me gustaría empezar, I know this is one of your favorite pieces, is that right? Yes, it is. I would like first to ask you a little about the piece, what inspired you, what is the media, and then we will explore more about the connection with the water. Okay. So, what inspired this piece? The inspiration for this piece lies solely in my roots in the sea, especially the sea surrounding here in Exuma. And so that's what I wanted to reflect, I wanted to reflect the different colors and gradations of the water here in Exuma. And what is the media you use in this particular piece? The media is, they are individually painted aluminum discs that I found on the side of the road. You are a big advocate for the bohemian culture. Yes. And I know you use original tools, some material you find in the island. So, which aspects of the culture you like to highlight in your work? I like to highlight the nature of the culture. We have a lot of beautiful bottom of the Bahamas, the sand, the sea, the air. So, I try to bring that in my art work. So, I like to go up and pick up, like through the wood, stuff that comes from the sea, the ocean, and I look at it and whatever I see in it, I carve whatever I see. That's right. Yeah, like how this piece is the mermaid. Yes. It's all of the Bahamas, the sea, the turtles, the birds, all that. I draw a lot of turtles. This piece here, this is Mother Earth, and the owl represents the spiritual part of the woman coming together with the physical. Yes. And all in it, I have shells that are found here on the beach, and this is a seed pot called a Jumbe seed pot. And it's just highlighting all of the beautiful things that you can find in the Bahamas here. And even the bamboo I found washed up on the beach, and I highlighted it inside. Thank you for sharing this session with me. I hope you next week. And don't forget to subscribe to my channel CosmoArte TV. Bye. 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 Bye.